La lágrima de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que probó la noticia de que en Culea canta al pedaldo a su hermano Era Manuel Torres Félix, con clave del catorce y de apodo del ondeado Y el que lo llora es un hombre, un hombre de nombre también es su hermano Octubre 13 del 12 empoblado soy viejo, fuiste el escenario Ya que el combate suicida, caña abusiva de uno contrario Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario Que despeleó hasta una muerte, valiente y valiente que no nace en diario Vaya ese tío para la casa, ya no está su raza, ya vienen los guachos Esta vez no viene solo, vive codo a codo con los ruedas machos No se preocupe el sobrío, salga de camino y al rato los guachos Déjate que se despidan, traiganme comida, un hombre no se agarró Balas de la azotea, le tiró a la aldea y Manuel contestaba Con una super panchera y con otra los perros del suelo atacaban Los dos rojaban un tiempo, más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y con judos y tanques ahí lo remataban El diente de su muerte me pegó muy fuerte a los militares Este viejo es quito limpio, pues traía su equipo y cincuenta unidades El hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo supo muchas veces, incontables veces, en varios lugares La llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que vos santos manos del cielo volando al viejo despidieron Sus caballos consentidos, que vos relinchidos, que todos lo vieron Ese 10, 4, 50, 50, sirviendo hay jinete, bailó en el potreo Descansé en paz, compadrito, faltaba poquito pa' que lo miraran Atrás quedó su colchillo, disfrutó un tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto, yo acá lo he soñado Son palabras de magruel, pasó el maño Manuel Hombre de sangre brava